¿Qué es Welcome to El Team Will? Si ya has estado metido en Twitter estos días, de seguro te habrás topado con esta imagen donde vemos a Scott E.W.O.S. discutiendo con un mod Discord sobre que tanto saben de un tema, pero te preguntaste, ¿de dónde viene esta imagen? Bueno, yo estoy aquí para responderte. Se trata de Welcome to El Team Will, el piloto de una serie basada en el cómic escrito por Evan Dorkin, siguiendo a este club de espantaviejas en sus vírgenes vidas, satirizando a esos fans extremistas de los cómics, series y películas, la serie tenía la misma idea, adaptando la historia Traiganme la cabeza de Boba Fett, lamentablemente, no se le dio a luz verde a la serie, quedándose solo en este piloto, una pena, ya que tenía un gran potencial, y es mil veces más gracioso que cualquier capítulo de Big Bang Theory. Sí, pero hey, el piloto todavía está disponible en YouTube y en español latino, así que si te llamó la atención, lo puedes checar cuando gustes.